En homenaje a los Frevis, esto que se llama... Y fíjense que yo grabé un disco de seis horas de chistes para adultos que se llamó Tu Inolvidable Sonrisa. En homenaje a este disco que grabé, y a los Frevis, esto es Tu Inolvidable Sonrisa. Así grabé un disco, oh, pobreza nunca está, mira. Ahí está, Tu Inolvidable Sonrisa, un disco que lancé hace tres años. Así se llamó, seis horas de chistes, eh. Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave y tan lisa. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré tanto bueno, lo malo lo olvido a prisa. Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa. Ella refleja el canto, de la alegría de la infancia. El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia. Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Olvidaré la alegría de la infancia. Olvidaré la alegría de la infancia. Olvidaré la alegría de la infancia. Olvidaré la alegría de la alegría de la infancia. Olvidaré la alegría de la alegría de la infancia. Olvidaré la alegría de la alegría de la alegría de la infancia. El misticismo de un santo, y una exquisita elegancia. Olvidaré esa tu mano, que me brindó sus caricias. Olvidaré lo que quieras, pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa. ¡Ándale!